¿Y qué si te dijera que este bordado no esté hecho con tela? ¡Así es! ¡Es puro DTF! ¡Yo te voy a enseñar a hacerlo! ¡Vamos allá! Muy bien, es importante aclarar que forzosamente necesitaremos una computadora. Una vez en ella, lo primero que tenemos que tener es nuestro diseño en vectores en formato SDG. Y como a nosotros nos gusta mucho Pokémon y casualmente tenemos estas gorras, usaremos esta Pokébola. Ahora descárgate Drawings, que es un programa gratuito para bordadoras. Pero nosotros no vamos a usar una bordadora. Una vez ahí, le damos en crear nuevo. Desde archivo, seleccionamos nuestro archivo, en bastidor le ponemos nada y en siguiente. Aquí pongan lo que sea, siguiente y finalizar. Te aconsejamos que pruebes los tipos de puntada y la dirección de los hilos hasta que obtengas un resultado que te guste. No todo sale en dos clics, ojalá la vida fuera así de fácil, pero no lo es. ¡No lo es! Ahora vamos a archivo, exportar imagen, PNG. Desactivamos la casilla, incluir tela y a 300 DPI's y le ponen como ustedes quieran. ¡Y ahora lo vamos a preparar para DTF! En un archivo de Photoshop... ¿Y si no tengo Photoshop? Bueno, entonces en un archivo de Fotopea... ¿Y si no tengo Internet? En un archivo de Photoshop acomodamos nuestros diseños del tamaño que lo vayamos a estampar. Le quitamos el fondo, le ponemos un .tif y lo mandamos a estampar a .com. Lo recibimos en forma de DTF. Y ahora sí, puro plancho que plancho. Como ven, sí parece bordado, ¿no? Si no quieres pasar por todos estos procesos, escríbenos a estamparia.com y nosotros te dejamos el diseño listo para estampar con el efecto bordado. ¡Nos vemos! ¡Pokémon! ¡Atramparlos ya!